El quincuagésimo aniversario de Burns está en Quarter Rock Press. Burns, la marca estadounidense fundada en 1966 por Paul Van Doren, celebró cinco décadas de vida, por lo que realizó diversas actividades a nivel mundial, encabezadas por una versión especial de House of Burns. El festejo por su llegada a la primera mitad de siglo ocurrió de manera simultánea, del 16 al 20 de marzo, en lugares como Brooklyn, Toronto, Londres, Sao Pablo, Seúl y Ciudad de México. Teniendo como vino el lienzo charro de constituyentes, se vivieron grandes momentos en una fiesta encabezada por cinco destacados actos, Jamie XX, The Kills, Newton Clam, El Guincho y Gido Schwab. Fueron horas llenas de música y tragos en los que los asistentes pudieron disfrutar intrépidas exhibiciones, una enorme rueda de la fortuna, zona de full trucks y un sinfín de luces y lobos que ambientaron la noche. Desde el inicio, El Guincho y Chiro Schwartz compartieron sus mejores temas para ambientar el recinto. Después, llegó el turno para The Kills. Alison Mosshart y Jamie Hines brindaron un set con clásicos y canciones de su nuevo disco, Ash and Ice. Con Newton Clam llegaron las poderosas rimas de este legendario colectivo de rap, que demostraron por qué son uno de los grandes iconos de la música. El turno para Jamie XX, miembro de DXX, llegó con la responsabilidad de cerrar 50 años de bands con temas de su discosolista Incolo, pero también aprovechó la oportunidad de realizar un homenaje al maestro David Bowie en una celebración que se extendió hasta la madrugada. Tras una increíble noche, era hora de seguir con los festejos para bands, por lo que El Mono y Pasagüero sirvieron como lugares ideales para disfrutar de DJs y bandas como Alice Páprica y Ruedo Rosa, con Now Girls Go. Luego se realizó el Kevin Peraza BMX Invitational, en donde hubo grandes trucos de bicicleta y ganadores de premios por parte de bands of the world. También se celebró el Waffle Move Nights, en el que las instalaciones del Poliforum Siqueiros sirvieron para proyectar la película Los Punks acompañada de cervezas, waffles y hamburguesas, todo cortesía de bands. Comilona fue una feria de food trucks que se realizó en la terraza Blend. En esta versión se contó con la participación de nueve destacados proyectos gastronómicos que ofrecieron tortas, tacos, tostadas y pastel, porque bands cumple 50. Con el Band Doren Afternoon Special terminaron los días de bands, contando con un concierto con grandes exponentes como Antiflack, Focked Up y Waves. Al final fueron días de fiesta en los T-Benz, la marca que nació en 1966 por Paul Van Doren, dejó en claro su exitosa historia, situándose como una de las más importantes del mundo. ¡Feliz quincuagésimo aniversario, Vents! La cobertura del 4 Rockfest fue presentada por Vents.